señores han pasado 62 años de fidel haber bajado de la montaña y adueñarse de cuba porque fue eso fidel se adueñó de cuba con su gente con su familia con con toda su gente se adueñaron de ese pueblo para que todavía señores 62 años después ese pueblo está en una en una nebulosa ese pueblo no se sabe cuál será su futuro qué pena qué pena que en siglo que en pleno siglo 21 estemos viviendo lo que se está viviendo con cuba lo que se está viviendo con nicaragua y con otros lo que se está viviendo con venezuela porque esta gente yo no sé de qué manera de qué manera logran convencer convencer los cerebros para ello lograr su objetivo en el caso de fidel fue diferente o el fidel bajo y cogió el poder peleando no ha sido el caso de venezuela ni tampoco ha sido el caso de nicaragua pero señores de en ese pueblo elegir qué es lo que ellos quieren cuba se ha quedado la isla más grande de la santilla y se ha quedado detrás de todo el mundo creo que en cuba creo creo que todavía a esta altura a esta altura de siglo todavía creo que hay gente que están viviendo como vivieron nuestros abuelitos que no conocieron ni siquiera ni siquiera lo que fue un piso de cemento porque cuba se ha quedado en el tiempo se ha quedado parada no avanza no avanza porque estos perversos se han adueñado de esa patria se han adueñado de ese pueblo y no le dan salida ellos no no es increíble y vemos ahora con esta con este movimiento que está haciendo el pueblo cubano y que me imagino que son esos muchachitos de ahora que se han revolteado porque señores el mundo cambió es que hay mucha gente que no se no se quieren dar cuenta no quieren el mundo cambió y estos muchachos están manejando el internet estos muchachos están manejando el internet y están conociendo lo que es el mundo fuera de Cuba por eso tanto controles internos con el internet inclusive ahora recientemente se lo suspendieron no sé por cuántos días suspendieron el internet y eso ha sido y esos muchachos son los que están haciendo la revolución porque los viejos los viejos no los viejos ya con 62 años de comunismo ya ellos perdieron la esperanza la gran mayoría y están esperando a lo que venga ya porque imagínense están adaptados a esa vida pero son esos jovencitos que se pasaron la vida pasando trabajo pasando hambre viendo a sus padres que no pudieron hacer nada por ellos y esos son los que se están lanzando a las calles y ustedes ven inclusive se ve en los videos como militares cubanos se entran a las casas y se llevan a los jovencitos para que los jovencitos para ponerlo oiga obligarlo a pelear en contra de su propio pueblo qué pena qué vergonzoso y tienen la cachaza tienen la cachaza de decir que Estados Unidos y decir que el exilio cubano no hace 62 años que ustedes le hicieron el daño a ese pueblo ahí no hay culpable culpables son ustedes que han querido hacer de ese pueblo y han hecho lo que le ha dado la gana con el pueblo cubano no venga a hablar pendejada que Estados Unidos Estados Unidos sí debiera debiera Estados Unidos metersele a ustedes allá debiera metersele a ustedes allá da pena son cosas que hay que pensarla porque el pueblo también sufre bastante y son muchas las vidas que se pierden pero eso es lo que ustedes se merecen que Estados Unidos le dé un espaldarazo a ese pueblo cubano que ya está harto de ustedes está harto de ustedes ya está bueno Estados Unidos no debiera estar no debiera estar ya permitiendo todo este jueguito que tienen aquí en Latinoamérica este jueguito de este maldito comunismo ese opio de la humanidad que detiene los pueblos porque eso es lo que hace el comunismo detener los pueblos no avanzan no avanzan y no debiera este jueguito como que se está que se está que se están alegrando como Estados Unidos tiene que detener eso debe detenerlo ya tenemos ahí a Venezuela ya tenemos a Nicaragua y un sinnúmero que se van sumando que y se entran ahí suavemente suavemente y le están haciendo daño a la humanidad señores siempre lo he dicho la democracia no es perfecta pero de todo lo que usted me pueda brindar a mí lo mejor para lo mejor es la democracia y no es perfecta no lo es pero lo mejor siempre he vivido en democracia y para mí aún con los defectos que tiene es lo mejor que hay no existe mejor cosa que la democracia vivir en democracia donde usted tiene derecho a estudiar a hacerse profesional a lograr cosas en la vida y nadie le pone traba usted crece como profesional si usted se da bueno o malo si usted se dio malo bueno lamentablemente quizá usted no camine como puede caminar aquel que se da bueno en su área como dicen por ahí un buen médico un buen ingeniero le llueven las ofertas verdad y se crece pero que no venga un pendejo estado y claro tú como profesional tú tienes que pagar tus impuestos de lo que tú produces claro que sí que tú pagas tus impuestos pero no un estado que yo me haga ingeniero como lo hacen ellos allá ellos dicen que el estado te pagó los estudios bueno pero aquí en Estados Unidos son muchos los estudiantes que se les pagan los estudios y que hace ese estudiante ok claro tú vas tiene que pagar la universidad quizá te cobra en un momento dado te comienza tú empiezas a trabajar y comienza a pagar si fue con crédito que tú estudiaste pero muchas veces son se estudian con beca y el estudiante se hace profesional y punto y se desarrolla en la vida y crece y se hace de dinero pero en un estado que le ponga precio a mi trabajo que yo me forme en una universidad y lo que yo produco es para el gobierno ah que lindo eh a mantener una partida de vagos rastreros sinvergüenza que se roban lo del pueblo con el sudor de mi frente no no es así así señores que está bueno ya está bueno está bueno de dictadura está bueno que viva la democracia y que esa gente salgan de Cuba y que los cubanos sean felices por el resto de vida que le queda ya está bueno eso debiera ser un paraíso un paraíso donde vaya todo el mundo a visitar a Cuba algún día será y eso está cerca eso está cerca hay que visitar a esa Cuba hermosa esa Cuba con tanta historia pero como uno la visita con ese estilo de gobierno necesitamos una Cuba libre esa Cuba hermosa de tanta gente buena de tanta gente inteligente de tanta gente preciosa hombres y mujeres valientes así que no bajen la guardia y Cuba que sea libre por siempre Cuba libre de tanta gente de tanta gente que sea libre